Mi anuncio importante de hoy es que Maradona es Maradona. A pesar de los años que han pasado, bebé, que me tomé esa foto en el aeropuerto, me inquietía. En la época en la que transitaba sin mayor inconveniente todos los terminales aéreos de Venezuela. Foto que publicó alguien de nuevo, no sé, para qué, hace días. Si me volviera a encontrar con Diego Armando Maradona, me tomo otra fotografía, ya saben, para actualizar la vieja. ¿Por qué? Porque yo no me tomo una foto con él porque él sea mi modelo a seguir. Mi admiración por él no tiene nada que ver con lo que él proyecta o lo que la gente opina de él como persona. Yo no estoy buscando aprender nada de él porque yo no soy futbolista. Objetivamente, es uno de los deportistas más brillantes que ha nacido. Y como deportista fue enorme, brindó millones de emociones y sonrisas. Erizó la piel de millones de fanáticos alrededor del mundo con sus goles y con sus jugadas que hasta el sol de hoy siguen siendo referencia para los mejores de la disciplina. Si quieren, pregúntenle a Cristiano y a Messi quién es Maradona. A ver qué dicen ellos. La droga que alegra...